¿Cierto? ¿Cómo usted va? Y usted que había escuchado por allá, Elvis Presley, volvía y le decía. Y hoy en día les decimos a nuestros hijos, oiga, ¿por qué usted va a escuchar? Sí, aló, acá en el LED. ¿Hola? Y les decimos, oiga, esa música, otra vez, nosotros que vivimos eso. Se nos olvida ser jóvenes y vamos a demostrar que no se nos ha olvidado. Háremoslos todos, vamos a demostrar que sentimos la juventud. ¿Qué tiene? Chancellor, ¿qué haces? Hey, ¿qué haces? No, 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 no. En realidad, no sé dónde voy a pegar. Ok, great. See you then. Bye. Bye. Porque ser joven es cuestión de mentalidad, es cuestión de corazón. ¡Vale, Juárez! ¡Vale, Juárez! ¡Vale! ¡Vale, Juárez! ¡Vale, Juárez! ¡Vale, Juárez! ¡Gracias! 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 varios amigos del colegio a visitarlo y cuando estuvo bien nos invitó a cenar, fuimos con los hijos fuimos con mis hijas y estábamos cenando y nos reíamos por todos cualquier cosa que sea y nos reíamos y guau, guau, guau y uno se ríe con los amigos como a los dos días estábamos en la casa y llegó mi hija de 17 años y dijo un chiste y yo me quedé callado y me dice mi hija si estuvieras con tus amigos sería un buen chiste ¿no? se nos olvida ser jóvenes se nos olvida que algún día fuiste nuevo en el leonismo que algún día tenías esos sueños en el leonismo que tenías ese anhelo ese sueño esa inquietud que tenías esa ilusión del leonismo deja que esa ilusión te contagie dice el presidente de Samsung que uno con los años se vuelve más experto y más conservador pero que uno no puede perder la magia de aquellos que hacen cosas raras y por eso siempre hay que rodearse de jóvenes un buen presidente siempre tiene gente con experiencia pero tiene jóvenes para irradiar la energía a la organización y por eso es tan importante ingresar nueva gente no importa la fórmula de Leo a León clubes universitarios mujeres cualquier fórmula es importante no importa la que tú escojas pero para lograrlo tenemos que dedicarnos prepararnos y trabajar en equipo nuestra asociación tiene una cantidad de fórmulas de herramientas para ayudarnos nuestro proceso club excelente tiene esa cantidad de formas para hacerlo pero tenemos que lograrlo ahora nos vamos a ir después de tener esa visión de planear algo muy importante en cualquier organización el mercadeo el mercadeo el mercadeo hay que vender lo que uno hace algunos dicen tienen el lema que el leonismo es el secreto mejor guardado del mundo ¿cierto? oiga si aquí la pasamos tan bueno si aquí hacemos cosas tan buenas ¿por qué no decirle a todo el mundo? ¿cierto? ¿por qué no salir a contar todo lo bueno que nos pasa aquí? ¿por qué no salir a contar todas esas noticias? ¿por qué venir hasta Brasil para enterarse que hay orquesta filarmónica? ¿por qué venir hasta Brasil para enterarse todas las actividades? todos deberíamos saber todo lo que pasa ¿o no? y no solo nosotros sino las demás personas deberían saber todo eso porque para vender hay que mercadear mercadear como dice la definición es promover una actividad es promover una actividad para que la gente empiece a conocer y manejar eso pero en lo mismo hay que mercadear en dos lados uno hacia la comunidad a la comunidad hay que contarle hay que contarle que eres en lo mismo a la comunidad hay que decirle lo que hacemos pero hay algo muy importante que es mercadear hacia nosotros mismos hacia el interior hay que mercadear para que las personas se sientan felices en el club hay un lema algo muy importante que decía en el libro la estrategia del océano azul si una persona no está feliz siempre tiene la opción de hacer otra cosa siempre existe una salida si una persona no es feliz en tu club en tu distrito siempre va a tener otra cosa que hacer la mejor manera de mercadear las cosas cierto es haciendo que las cosas sean bien si tu llegas mañana a tu casa y te pregunta tu hijo que tal estuvo la convención lo mismo de siempre todos los años igual no salvo que esta vez trajeron un gordo colombiano ya hasta los gordos les tocó traerlo no es todo un gordo ¿cierto? pero lo mismo ¿cierto? y llegas del club ¿cómo te fue la reunión del club? ¡uy! ¡na! que agarrón ese Douglas no cambia siempre igual ¿cierto? el ceclado no todo igual entonces ¿qué va a sentir tu hijo? pues que eso no es bueno pero si tu llegas y dices ¡uy! que reunión que convención ¿cierto? como la pasamos de bien que actividad la gente va a decir oiga riquísimo estar allá ¿o no? que se note la felicidad porque el mejor el mejor instrumento de mercadear y vender tiene tú tú con el ejemplo tú con la actitud cliente satisfecho trae más clientes cliente satisfecho trae más clientes regla de oro ¿cierto? regla de oro si tú estás feliz toda la gente querá estar ahí donde tú estás feliz pero una organización como eso tiene que velar por otras cosas la marca la marca cuando nosotros salimos a la calle la gente no entiende que le dé que le sé le dé uno le dé dos le dé tres no, no, no entiende si nosotros no entendemos ¿cierto? la gente no entiende para la gente de afuera ¿quiénes somos? los leones somos los leones los leones en todo lado en todo el mundo somos los leones y eso es muy importante porque tú tienes que sentir que la actividad que se hace en Francia es tu actividad que la actividad que se hace en África es tu actividad que la actividad que se hace en Colombia es tu actividad y lo que tú haces en Brasil es mi actividad porque nosotros es nuestra institución es de todos y cada uno y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener una mentalidad global de nosotros miren lo siguiente le preguntaron a la gente a todo el mundo y son una estadística en Estados Unidos y en varios países ¿cuál es la institución de mayor reconocimiento en el mundo? a dir en cuál la años pónganse felices un aplauso y además después del reconocimiento le preguntaron a la gente oiga ¿a usted le encantaría unirse a los leones? y la gente ¿qué dijo? que sí oiga si usted ve que esa es la mejor institución que a la gente le encantaría estar ahí le preguntaron después ¿y por qué no están los leones? si usted dice que están buenos si estar ahí la gente hace cosas buenas ¿por qué no está ahí? ¿qué cree que contestaron? sencillo porque no me han invitado no me han invitado por eso no estoy en los leones y les voy a contar una historia cuando yo era gobernador el 8 de octubre hicimos una posesión de muchos socios y la presidenta de mi club venía caminando con mi papá y mi mamá y le dijo a mi papá Don Jaime ¿usted por qué no pertenece al Club de Leones? ¿y qué cree que dijo mi papá? Jaimito no me ha invitado Jaimito no me ha invitado y ese día posesioné a mi papá y usted no sabe la alegría que es ver a mi papá en las convenciones y ver a mi papá y a mi mamá en el club ya ellos les encantan y yo le he pensado ¿y por qué no le dije antes? ¿por qué no le dije antes? ¿cuánta gente en tu familia ¿cierto? ¿cuántos en tu empresa en tus amigos en tu comunidad están esperando para que tú le digas que venga el holismo están afuera esperando para que tú lo convives y lo invites a ser feliz ellos están esperando que después no te arrepientas y bueno y algunos leones también le preguntaron oiga si todo eso hay gente que se va porque también hemos visto que se nos va mucha gente mucha y entonces le preguntaron a muchos de ellos que se van ¿y ustedes por qué se van? muchas razones pero la principal las reuniones eran improductivas las reuniones eran aburridas ¿y quiénes hacen las reuniones? nosotros ¿o no? ¿quién se idea las reuniones? nosotros entonces ¿quiénes son los culpables de que se vaya la gente? nosotros y luego preguntamos ¿y por qué se fue? si aquí aquí somos perfectos ¿por qué se van? porque hacemos reuniones que no le gustan la gente cada época es diferente y hay que hacer reuniones agradables y miren por acá abajo la gente dijo las cuotas eran caras o sea que el problema no es de plata el problema no es de plata el problema es que cuando uno ve que algo es bueno cuando uno ve que recibe que genera valor que hace algo productivo no le importa pagar ¿cierto? porque uno percibe que eso es bueno entonces la solución está en manos de cada uno porque si el servicio me encanta a la gente ¿cierto? si el servicio es bueno para el mundo si tenemos más gente habrá más servicio si hay más servicio habrá más que contar más historias de cómo cambiar el mundo y si hay más historias ¿qué pasa? pues viene más gente más gente más servicio más historias más gente más gente más gente más gente y el mundo va a cambiar eso es posible claro que es posible ¿sí? si nosotros y cada uno lo hacemos eso es absolutamente posible y miren muchas veces uno le pregunta a la gente ¿y qué hace el leonismo? ¿y qué hace tu club? ¿cierto? ¿qué hacen los leones? y la gente dice tenemos cinco niños educando hacemos un almuercito cada año ¿sí? déjeme lo que usted tiene que contestar esta es la entidad que usted tiene es su empresa la de 280 empleados la de un millón 400 mil personas la que todo el mundo se quiere se quiere asociar Bill Gates y Melinda Gates se acaban de asociar con nosotros ¿cierto? se asociaron para para los sarampión y déjenme decirles ellos se asociaron con cinco millones de dólares si nosotros dábamos ¿cuánto? 10 millones de dólares hicimos más de 10 millones de dólares y ahora en lo mismo para los 100 años tiene una meta absolutamente espectacular ellos estarán dispuestos a dar hasta 100 millones de dólares no más para vacunar gente sino para erradicar el sarampión de la paz de la tierra eso es lo que hacemos los leones eso es lo que hacemos los leones y todas esas instituciones vienen a buscarnos porque uno siempre quiere estar con ¿quién? con el número uno uno siempre busca el número uno ¿cierto? ¿quién no quiere ir a buscar al mejor jugador a la mejor empresa ir al mejor colegio buscar siempre lo mejor siempre lo mejor pero la gente tiene que saber que somos los mejores una institución que ha dado más de 708 millones de dólares en subvenciones ¿cierto? más de 8 millones de personas con operaciones de cataratas y 30 millones de personas que han logrado ver que no se han quedado ciegos gracias a los leones 148 millones de ceguera de río ahorita que estaba aquí en Brasil me llegó un correo del Ministerio de Salud de Colombia invitándonos a una celebración porque Colombia fue certificado de que ya no hay ceguera de río en Colombia y eso gracias a los leones eso es gracias a los leones hemos construido 315 hospitales casi 700 mil especialistas 14 millones de exámenes visuales ¿sí? más de 200 millones de dólares en campañas de la visa más de 50 millones de dólares para desastres más de 12 millones de estudiantes en nuestro programa de Lion Quest y de Ones Educando más de 500 mil educadores capacitados más de 200 mil atletas de niños especiales que se les hacen exámenes de la visa más de mil viviendas entregadas con hábitat a gente ¿quién no se quiere asociar con esa entidad o no? claro todo el mundo pero la gente tiene que saber eso usted le tiene que contar le tiene que contar al prefecto al presidente al gobernador a todo el mundo que esa es nuestra entidad piensen nomás el programa de nuestro presidente el programa de lectura de la acción un programa que lanzó ¿sí? y hoy en día más de 600 mil personas les ha cambiado el mundo cuando han empezado a leer hoy pueden ver otro mundo tienen acceso a otro mundo y ese programa que era para este año ahora será para 10 años y quieran la cantidad de entidades en todo el mundo que se quieren asociar con los leones para potenciar este programa solo una entidad es capaz que en plena elección de un presidente de Estados Unidos en un día se reúna con una entidad de servicio en plena campaña a hablar de servicio solo una entidad como el club de leones recibió Obama ahorita en plena campaña solo cuando uno pertenece a la organización número uno del mundo esas cosas pasan solo eso pero hay que contar hay que vender y ahí si ahora visión planeación mercadeo ahora usar la tecnología gusten o no nos gusten nos tocó vivir esta época nos tocó y hay que disfrutar la época que le toca vivir a uno nuestra asociación nuestra asociación entiende que solo los mejores sobreviven y que hay que cambiar y que hay que adaptarse a la realidad del negocio y estamos invirtiendo estamos porque ese es tu dinero y mi dinero en nuestra organización estamos invirtiendo millones de dólares en tecnología para que todos y cada uno de ustedes tengamos acceso en el mundo digital acceso a todos los medios digitales a nuestra página web a la cantidad de cosas esa es tu página es tu inversión tenemos que usar la tecnología y después de viajar por la tecnología vamos a irnos a la estación más espectacular el talento humano nosotros una organización que vive una agresión que siente cuida su gente cuida su gente y fíjense nosotros invertimos ahorita vamos a tener el próximo próximamente un seminario acá de leones experimentados en Curitiba ya aprobado para que los leones aviven la sierra para que los leones se preparen y aquí está Claudio uno de los promotores de eso que sea un éxito para que más leones se alimenten de la sabiduría del leonismo y a todo eso podemos asistir esta convención los seminarios que hubieron es parte de cuidar nuestro talento humano es parte de cuidar a cada una de las personas y a las personas les encanta ser felices a todos nos encanta uno no va a un restaurante y dice deme una comida maluca que es para mi o no uno no dice deme un vestido así malito que es para mi o no uno siempre quiere que lo mejor uno siempre quiere lo mejor y lo mejor cuesta claro que cuesta cierto pero es delicioso sentir y como nos gusta lo mejor por eso es que yo soy compañero tuyo y tuyo porque sé que en ninguna institución voy a encontrar personas como tú porque lo mejor que tiene el leonismo es quien ustedes y nosotros donde está el mejor bordo del leonismo acá obviamente cierto en cada uno donde está el mejor presidente del consejo de ley acá cada uno de nosotros es el mejor y como es el mejor cierto tiene que sentirse preferido tiene que sentirse preferido como me han hecho sentir a mi yo quiero que le dé la mano a ti al lado y dile tú eres mi león preferido tú eres mi león preferido dile tú eres mi esposa preferida lo que te Entonces, cuando Ben Piñón creó esta institución, ¿qué dijo? ¿Cuál va a ser nuestro lema? Nosotros seguimos, no nosotros nos reunimos, ni nosotros hacemos reuniones malas. Eso nunca se dijo, eso lo inventamos nosotros. Todo lo malo lo inventamos nosotros. Nosotros servimos. Y cuando uno sirve, siente cuál es la diferencia entre estar en la asociación de clubes de leones o en otro lado. Es decir, que tenemos que dedicar más tiempo para servir. Si servimos más, la gente va a sentir mayor felicidad. Porque a eso fue que entró acá. A sentir el servicio. A cambiar el mundo. Pero tenemos que prepararnos. Porque el mundo es exigente. Y el mundo es competitivo. Y hay muchas otras formas de servicio. Por eso tenemos 280 empleados. Y tenemos cursos. Y tenemos que capacitar. Y hoy los gobernadores los llevamos a muchos sitios y a muchas instancias a que se capaciten. Para que estén a la altura de poder llevar esa institución de sus manos. Para que estén a la altura de poder llevar la institución número uno del mundo. Por eso, como dice Stephen Covey, en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hay que afilar la sierra. Tenemos que afilarla para cada día ser mejor y ser excelente. Pero el momento es ¿cuándo? Es ahora. Es ahora el momento que nosotros tenemos que escoger. Y ya vamos llegando al final. No se preocupen. Que ya está empezando en el anuerso. Ya estamos llegando al final. Y todo esto que hemos recorrido. Toda esta organización no tiene sentido. Si no se genera valor. Esta convención no tiene sentido. Si cuando salgamos de aquí no nos sentimos diferentes. Hay que generar valor. Y el valor en el servicio se tiene de dos lados. Primero, a la comunidad. La comunidad tiene que sentir lo que nosotros hacemos. Tenemos que ayudar a la juventud. Paliar el hambre. Tenemos que ayudar en la visión. A nuestros ancianos. A las mujeres desvalidas. A los niños. Tenemos que ayudar, ayudar y ayudar. Hay que servir. ¿Cierto? Hay que generarle valor a la comunidad. Los leones existen por alguna razón. Pero también hay que generarle valor al león. Hay que generarle el valor a cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí. Tiene que sentir que esta organización le genera algo positivo. Pregúntale al león que no vino. Porque todos los que estamos aquí estamos por algo. Pero pregúntale al león que no vino. ¿Por qué no vino? ¿Qué es lo que hace que no venga acá? ¿Qué es lo que hace que no vaya aquí? ¿Qué es lo que él siente para que esto no le genere valor? Porque todos los que estamos aquí estamos convencidos de que esto sea valor. Pero la excelencia solo se logra con acción. Lo único que está prohibido en el leonismo es no hacer nada. Todo se puede hacer. Lo único prohibido es no hacer nada. Hay que hacer todo para servir a la comunidad. Pero también para sentirnos nosotros mismos bien. Este es el viaje que tenemos que arrancar. Es un viaje que ya arrancó. Y muchos de ustedes no irán al viaje. Pero no se preocupen. El leonismo seguirá. No se preocupen. Si muchos se quedan del bus. El leonismo seguirá. No se preocupen. Si alguno decide fallecer. El leonismo seguirá. Pero qué hermoso sería que el bus fuera con todos y cada uno. Que el bus se llenara de un millón cuatrocientas mil personas. Qué hermoso sería que nadie fallara a esta cita del servicio. Que todos, absolutamente todos, emprendamos este viaje de la excelencia. Qué hermoso sería. Porque la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Si uno quiere tener un futuro grande, uno mismo tiene que crearlo. Nosotros no le podemos dar el futuro a nadie. El futuro de nosotros depende de nosotros. El futuro del leonismo depende de nosotros. El futuro del LLD depende de cada uno de ustedes. Y el futuro de tu club depende de cada uno de ustedes. No es una tarea fácil. No, se necesitan héroes. Claro, ¿quién dijo que es fácil? ¿Cierto? ¿Quién dijo que es fácil? Cuando podíamos estar viendo televisión. Cuando podíamos estar en la playa. No es fácil. Se necesitan héroes. Pero eso es lo que somos nosotros. Héroes. Héroes campeones. Y por eso quiero que celebremos que somos el número uno. Quiero que sentamos que somos los campeones. Los invito a que nos pongamos de pie, por favor.